Como ven amigos de Ritmovisión y les platiqué antes, estamos en la Feria de la Torta de la Benicción Ocarranza y pues esta es gran parte de la feria, esta es la entrada digamos, con muchos expositores, mucha gente visitando ¿Saben por qué tanta gente? Porque fíjense que el día de hoy inauguraron la feria y en la inauguración partieron una torta de 70 metros ¿Se imaginan una torta de 70 metros? Rompieron récord porque fue la torta más grande del mundo, de Guinness Records y aparte pues todos agarraron un pedacito, todos tuvieron su cachito de historia en la delegación Benicción Ocarranza Además es importante mencionar que hoy se cumplen 15 años de la Feria de la Torta Así que vamos a ver, un aplauso por sus 15 años, por supuesto, ¿cómo no? Pues sigan con nosotros porque nos falta mucha más diversión y tortas aquí en su canal Ritmovisión ¡Gracias!